Lo sabes, es mentira Que no te quiero ya No sé, no me crees Ya no confías en mí Roberta, escúchame Regresa a mí Te ruego contigo Cada instante Era felicidad Y yo no comprendía Nunca te supe amar Escúchame Perdóname Regresa aquí Junto a mí Roberta Roberta, escúchame Regresa a mí Te ruego contigo Cada instante Era felicidad Y yo no comprendía Y yo no comprendía Nunca te supe amar Escúchame Perdóname Regresa aquí Junto a mí Junto a mí Roberta Porque te vas Porque te vas de mi lado Necesito de tu amor Anda Anda Oye Es mentira Es mentira Estoy loco Mamita Roberta Roberta Ábreme la puerta Quiero entrar en tu corazón Es mentira Estoy loco Y así Roberta Si hay alguien que quiero Eres tú Perdóname Perdóname Música ¡Gracias!